Te imaginas que ya vives allí, que este mundo ha quedado detrás de ti Mira a tu alrededor, es un nuevo mundo lleno de amor Los niños ríen y juegan al sol, te rodea el aroma de un valle en flor Y se respira la paz, tus ojos brillan de felicidad Gracias a la fe, si quieres hoy ya puedes ver la vida de verdad Es como un rayo de sol, es como un fuego en tu corazón Es como un ancla que te sostendrá cuando ves con tu fe la vida de verdad Te imaginas que ya vives allá, a la orilla de un río, de un lago, del mar Te imaginas tu hogar, y es ahora cuando ves llegar A un ser querido que se fue Hace tanto ya que no lo ves, y hoy lo vas a abrazar Es imposible no ponerse a llorar Gracias a la fe, hoy ya puedes ver la vida de verdad Es como un rayo de sol, es como un fuego en tu corazón Es como un ancla que te sostendrá cuando ves con tu fe La voluntad de Jehová La voluntad de Jehová Lo que prometió Se cumplirá Pues nada puede evitar Pues nada puede evitar Que su palabra se haga realidad Ah, 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 ah Es como un rayo de sol Es como un fuego en tu corazón Es como un ancla que te sostendrá cuando ves con tu fe La vida de verdad De vez de imaginar La vida de verdad Imagina La vida de verdad Imagina De lo más fuertísimo Gracias a la fe Si quieres hoy ya puedes ver La vida de verdad Es como un rayo de sol Es como un fuego en tu corazón Es como un ancla que te sostendrá Cuando ves con tu fe La vida de verdad Te imaginas que ya vives allá A la orilla de un río De un lago Del mar Te imaginas tu hogar Y es ahora cuando ves llegar A un ser querido que se fue Hace tanto ya que no lo ves Y hoy lo vas a abrazar Es imposible no ponerse a llorar Gracias a la fe Hoy ya puedes ver La vida de verdad Música 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 Música